Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 3 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 3 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 3 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 3 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 3 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 3 Nivel 8, clase 38, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 4 Nivel 8, clase 39, análisis paso a paso de una liberación en Portland, USA, parte 4 Gozo a la paz de Jesucristo. Gozo a la paz. La verdad es que Jesucristo explique, recibe la lluvia de Cristo santo de Dios, recibe la lluvia de Cristo santo de Dios. La verdad es que Jesucristo santo de Dios, recibe la lluvia de Cristo santo de Dios, recibe la lluvia de Cristo. Y usted se queda esperando reacciones. Siempre atento a los ojos puestos. Incluso la persona que esté al lado viendo esa liberación, que en ese caso había gente al lado viendo, aprendiendo, siempre los ojos abiertos. Se dieron cuenta que a pesar que ya la, supuestamente acabó la liberación, había más demonios ahí. Entonces este con calmita, con calmita. Cuando hay momento dado, con calma. Se dieron cuenta que a veces hay una liberación libre. Ahora, para siempre. La liberación. No volveremos. Todos los ojos. O sea, hay un número de su cabeza, su pensamiento, sus ojos, su boca. Siempre énfasis a lo que es una cruz de calvario. Esa es la énfasis clave. su estímulo, sus partes íntimas, sus brazos, piernas, dedos, uñas, todos, venían los brazos. Nombre del regreso muy cariño. Increíble, hija de Dios. Ok. Mejor. ¿Cómo te sientes? Bien, sentí aquí muchas presiones. Tengo ahorita un dolor aquí. Sí. Ok, podemos hacer aquí. Bien, cerroso. Ok, encima del dolor que está en la espalda. También hay un dolor. Vamos a hacer el... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Se escucharon? Todo sabe. Ella dijo que tú has sentido algo raro ahí. Hay que seguir. Tienes que ser. No hay infusión. Tú sabes la verdad. No te voy a estar con esta mujer. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Tú sabes la verdad. Tienes que ser. Tú para. Tú para. Tú para siempre. Para siempre. Tú sabes la verdad. Y cuando sea la verdad, la verdad es ahora libre. Tú sabes donde debe estar en el mundo. Tú sabes la verdad. Tú dabas. Tú no hayás perdonado. igual así pero cuenta que ahora me acerque a ella pero no toco nada ok incluso he multiplicado tu causa puede tocar esa cabeza un poquito eso fue suficiente eso fue suficiente eso fue suficiente tiene que su padre tiene que su padre este hecho fuera el nombre es para siempre para siempre una ilusión te arranco, te desenrollo en el nombre de Jesús te desenrollo en el nombre de Jesús, te desenrollo en el nombre de Jesús este hecho fuera va a ser más contraria ahora el nombre de Jesús fuera el cáncero, el nombre de Jesús, todas las burguerías, todos los conjuros, rezos para remanizar la ilusión, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, así es el nombre de Jesús, suéltala el nombre de Jesús, para siempre para siempre no es libre, todo se acabó todo se acabó todo se acabó el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó todo se acabó el nombre de Jesús amen 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 si no encuentro ustedes esa liberación esto es muy clave que incluso vamos a jugar aquí pero quiero que ustedes vean algo algo más de esto porque creo que ustedes hermanos todos hagamos esto sí en cómo quedó esta liberación esto es muy importante hermano esto es muy importante hermano querido muy importante muy importante hermanos esto es muy clave hermano querido que todo el mundo haga esto hermano y ese sí se puede sí se puede sí se puede durante vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar durante los los la conferencia hacíamos trabajada en vivo quiero ir más en práctica más práctica ahora si la conferencia así vamos a trabajar la conferencia así amén amén vamos a ver hermano esto es esto hay que seguir esto hay que seguir hermano hay que seguir ok hay continuado con ella ahí están los demás saliendo recuerden que los demás para salir no tienen necesidad de hacer mucha bulla sale mucho por suspiro en este caso sale mucho por suspiro mucho por suspiro todas son muchas nuevas pecados por el acuerdo que libera jesús esta información ya se encuentra en la página internet de la forma y como se dan los demonios ok todos esos países no tienen un trabajo pero aparte del trabajo del trabajo del trabajo del trabajo de la masa de hecho es lo que va a hacer toda la maldición que hay en el caso delante porque eso sabe no tengo un hombre de sufrir porque la maldición en medicina no llega y la maldición hacia su ley una cura de trabajo porque hay que hacer esta mujer ustedes hombres cuando van a hacer liberación a esas mujeres procuren no tocarla ok lo mínimo lo mínimo porque es delicado es mujer es el supuesto la cabeza todo lo demorado que están produciendo esto está en esa banda llegando para siempre fuera de él para siempre fuera de él acabó no puede ser fuera para siempre se acabó el nombre de Jesús rompo la cabena me colocaron un pedazo una pedra que no avanzan la cosa de Dios su entendimiento que el nombre de Jesús se los desato y el nombre de Jesús todo todo don don ahí quiero hacer algo más aquí y aquí estamos otra vez está libre chica de allá fue libre no te encuentras en ahora ahí se acabó la liberación gracias a Dios gloria a Jesús gloria a Cristo gloria a Jesús gente siendo liberada al esposo después empezaron con el esposo a ser más profundo el esposo no digas más hermano estaba el esposo vamos a ver a todos cerrados pero ya no se me infectó nada no lo hagan ustedes esto es excepción porque la cuerda ya el último día la conferencia ya ya la veo arriba salida tiene que ir rápido todo lo menos lo que dice de cuando de cuando de cuando de cuando de cuando y no de eso es más difícil controlar en un caso donde son tres personas y muy bien jugados es tremendo es más complicado complicado ha complicado por hermanos tuvieron esto hermano si hermana el hermano que está al lado no manifestó nada no manifestó nada ahora bien eso fue eso fue clave eso fue importante recuerden que el que libera jesucristo y él sabe todas las cosas y él es ordenado recuerda que yo voy a ir a viajar tiene que ir muy rápido me demoré con ella que está asegurado en efecto en el más tiempo sea más complicado entonces dios sabe dios sabe dios sabe yo sabe así que iglesia si se puede iglesia iglesia si se puede iglesia esto durante vamos a manejar esto así vamos a hacer la conferencia los vídeos como colocarlos vamos explicando los los quiero hermano ya entrar en ustedes que ustedes hagan lo mismo que ustedes ya hagan ya 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 hay mucha información en la internet en la conferencia hermano es hora ya de empezar de una de una de una de una de una hay que seguir esto multiplicación todas las cosas multiplicación hermano que le coloco aquí este vídeo mientras aquí preparo aquí algo porque vamos a comenzar a la oración vamos a comenzar la oración hermano esto no para hermano esto sigo para adelante cristo te llama únete al ayudamiento internacional de liberación y sanidad cristo libera hermano los invitamos a unirse cómo puede obtenerse muy sencillo aquí está toda la información aquí en la página que están viendo usted al atrás de mí está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores ministros líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir e entre entregarla junto con los vídeos que aparecen ahí así que hermano no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro señor jesucristo jesucristo también usted puede apoyar cómo hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están las conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que como para que el poder de dios sea transmitido que mucha gente sea liberada sanadas en el nombre poderoso de jesús así que los invitamos bendiciones chao amén 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 usted es clave hermano lo necesitamos lo necesitamos y recuerden que no es la orden parte de mí jesucristo dice vayan 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 y hay mucha gente hay mucha gente necesitando ayuda hermano espero sus comentarios a la forma en que empezamos a hacer otra vez esta conferencia hoy pero sus comentarios vamos a ir mejorando porque mejorando entre pocos muchas cosas estamos muchas cosas aquí necesitamos vamos a hacer muchas cosas a traer este programa palabra y gloria jesucristo wow 9 fue bastante hermano perdóname bueno vamos a orar voy a mandar la palabra de oración ok la oración señor voy a mandar tu palabra ahora jesucristo es una vez más glorificado que estas palabras señor yo sé que mucha gente se va a ser liberada porque es tu palabra señor es tu palabra jesús nazaret bendito eres tú mi dios santo tu palabra rey te adoramos jesús nazaret hermano cierran los ojos por favor cierran los ojos ya comenzamos la liberación ok cierran los ojos ahora por favor usted relájese un poco relájese un poco ahí por favor tú hay que tomar aire respire tres veces cinco veces bote aire para que se relaje yo lo que te relaja ahí tranquilito lo que viene ahora es muy importante sea una vez más glorificado tu jesús siempre tu glorificado rey de reyes señor sé que estás aquí viéndonos sé que estás aquí viéndonos por lo que estamos allá señor tú crees que tu mundo sea libre señor que tu iglesia sea levantada señor que se levanta a pastores dios mío que que me opone ese señor a este ministerio señor que abran las puertas señor y que permitan que que permitan que crean tipo de liberación ellos que que no obstaculizan a los a los siervos que quieren hacer liberación ahí en la iglesia señor tu rey gloria y mi rey perdón a los todos ellos perdón a los señores no saben lo que hacen señor perdón a los señores mi rey gloria y mi rey gloria y mi rey gloria y mi rey gloria